El lanzamiento de la primera hora le tocó a Juan Igor González, que nunca lanzó en Grandes Ligas, pero metió 434 honrones de por vida y batió para 294 puntos, fue su averaje. ¿Quién le tocó batear? Jonathan Loaiziga, que es el lanzador de los Yankees. ¿Y por qué batió Loaiziga y no lanzó? Bueno, es fácil. Loaiziga se está recuperando de una lesión de la operación en su brazo de lanzar y por ahora no puede hacer un solo lanzamiento. Y se prepara para viajar este domingo a Nueva York, donde le harán un examen de resonancia magnética. Por esa razón es que Loaiziga no lanzó el picheo número uno, el picheo inaugural de este torneo premundial. Ahí viene Juan Igor y el torneo de béisbol queda por inaugurado. Nicaragua contra Puerto Rico jugaba a continuación y nosotros nos movimos al salón de conferencia donde habló Jonathan Loaiziga sobre su llegada al país y lo que le viene con los Yankees de Nueva York. Bueno, yo contento siempre de venir a Nicaragua a disfrutar con mi familia, mis amigos, con todos los fanáticos que me apoyan. Y pues es un honor venir a ser uno de las personas, de las figuras principales de inaugurar el estadio. ¿Qué platicaste ahorita con Juan Igor? Que fue muy, muy rapidito. No, él comentándome acerca de que teníamos que estar al revés, él batear y yo lanzar, pero le explicaba que yo estoy en un proceso de rehabilitación que no puedo lanzar pelota ahora mismo. De hecho el domingo me toca viajar a Nueva York, hacerme una resonancia el día lunes. El doctor que me operó a chequearme y ya a darme el visto bueno si puedo comenzar a lanzar un día. ¿Le vamos a ver la serie del Caribe? ¿Le vamos a ver la serie del Caribe? Sinceramente no. Por el tema que me acabé de mencionar de mi lesión, la rehabilitación va a llevar un tiempo. Aparte el equipo no creo que tenga la disponibilidad de darme el permiso. Y en el personal me gustaría prepararme porque ya viene mi último año con el equipo. ¿Qué te parece? ¿Estás aquí inseguro con la organización del Chanti? Sí, es la organización que gracias a Dios me dio la oportunidad de debutar en las Grandes Ligas. Muy agradecido con ellos, me siento como en familia ahí. La verdad que me siento muy cómodo ahí. ¿Qué te parece la infraestructura? ¿Tuviste la oportunidad de chequearla a todos? Muy bonito. Algo similar al estadio Soberanía, algo muy bonito. Y pienso yo que en el futuro van a ir haciendo la mejoría. ¿Dan ganas de jugar? Cada vez que piso un terreno de golf me dan ganas de jugar. ¿Has sido lo más difícil en este tiempo de tu rehabilitación? No lanzar. Es lo más duro para un pitcher. Solo estar viendo jugar y jugar, no poder lanzar es lo más duro. ¿Cómo has asimilado tantas veces que has ido al descanso por problemas en tu brazo? ¿Hay algún temor que en algún momento llegue un final para vos en ese aspecto? Todo atleta tiene su temor. A todo le llega su final. Pero gracias a Dios, a los doctores que me han apoyado siempre, a mi familia, cada vez que me lesiono, ahí voy, como dices, luchando y echándola todo para adelante para seguir batallando. ¿Y tu intención es cerrar con los Jacky tu carrera? Pues, vamos a ver. Este, no, no tengo, por mi mente no pasa nada de salir del equipo o quedarme ahí. Lo que mi mente está enfocada en mantenerme saludable para el año que viene y hacer buenos rumores.